... Sí, muy buenas noches, bienvenidos. Para mí es un gusto nuevamente estar en este teatro al cual he asistido muchas veces y siempre con una muy buena impresión de la actividad que San Felipe desarrolla en este teatro. Me imagino que ustedes se sienten muy orgullosos porque acá pueden ver una variedad de oferta, de música, de teatro, de diferentes manifestaciones del hacer cultural, regional y nacional, de alguna manera. Así que yo quiero pedirles un primer aplauso por la gestión que desarrolla el teatro, ¿no es cierto? Faltó nuestro Francisco de Alarcón, así que yo estoy actuando así como dueño de casa. Y como en ocasiones anteriores, me es absolutamente gratísimo y un honor presentar y traerles, literalmente, a una de nuestras estrellas nacionales, a una leyenda de la música y del hacer cultural de nuestro país, me da mucho gusto nombrar al maestro Valentín Trujillo. Muy amable, digamos, muy buenas noches, gracias por venir. Digamos, en estos espectáculos no se, no se, digamos, no se interpretan explicaciones, porque cuando me anuncia Rodrigo Valentín Trujillo debió haber arreglado lo que queda de Valentín Trujillo. Bueno, por hoy día sí. ¿Ah sí? Por hoy día sí. Se siente mal, así que un aplauso muy grande. Gracias. Gracias, señora, tú en la chica. Pero la función debe seguir, ¿no es cierto? Esa es la función de los músicos, de los artistas. Este va a ser su bálsamo, su aspirina, su calmante, su energizante, su guaraná, o lo que corresponda. Así que apláudele fuerte. ¿Sí? Démosle entonces. Vamos. Hey there, you with the stars in your eyes. Love never made a fool of you. You used to be twice. Hey there, you on that high-flying cloud. Though she won't throw a crumb to you, you think someday she'll come to you. Better forget her, her with her nose in the air. She has you dancing on a string, bring it on, she won't care. Won't you take this advice, I hand you like a brother. Oh, are you not seeing things to clear? Are you too much in love to hear? Is it all going in one ear and out the other? and you? Oh, 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 but he's over. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Hay un tema que tú me lo has colocado acá, que correspondió a un pianista extraordinario y compositor llamado Thomas Fass Waller, el gordo Waller. Este es un tema que tiene la variedad de que tiene dos velocidades muy concretas. La primera es muy rítmica y la segunda a una velocidad bastante interesante que les va a interesar a ustedes. Se llama Ain't Misbehavin' y quiere decir algo así como, no me estoy portando mal. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 What do I care, your kisses are worth waiting for Believe me, I know for a second the one I love I'm through a flooding, just you and my radio Ain't misbehaving, I'm saving my love for you Ain't misbehaving, I'm saving my love for you For you It's a lovely day today So whatever you've gotta do You've got a lovely day to do it in That's true And I hope whatever you've gotta do Something that can be done by two But I'd really like to stay It's a lovely day today And whatever you've gotta do I'd be so happy to be doing it with you But if you've got something that must be done And it can only be done by one There is nothing more to say Except it's a lovely day for saying It's a lovely day It's a lovely day It's a lovely day It's a lovely day today It's a lovely day today And whatever you've gotta do I've got a lovely day to do it in And that's true But perhaps whatever I've got to do Something that can be done by two If it's then you could You could stay And then it's a lovely day for saying It's a lovely day Except it's a lovely day for saying It's a lovely day Yeah Estamos haciendo junto al maestro Valentín Trujillo Canciones que en realidad forman parte como de un cancionero estadounidense Ligado al teatro musical o a la película musical Con grandes compositores como Pelin, como Fat Waller, el que acabo de mencionar Pero también nosotros en lo que nos gusta hacer juntos Hay cosas que son hispanas, obviamente O hispanos, de nuestro mundo hispanoparlante Y nos gustaría mostrarles de César Portillo de la Luz Es un tema bellísimo Que ustedes seguramente conocen muy bien Y quizás maestro nos puede contar algo más de este tema precioso A mi personalmente es un tema que me interesa mucho Se llama delirio Porque dentro de la suerte que he tenido de acompañar al artista Me tocó en alguna ocasión en Chile Acompañar en el Hotel Carrera a Nat King Cole Y Nat King Cole venía cantando este bolero de muchas cosas en español Y tenía una introducción que lo hacía de esta forma Y la canción es muy hermosa La letra, fíjense, vale la pena Si no han vivido esta letra, vívanla, vale la pena Si pudiera expresarte Como este inmenso Desde el fondo de mi corazón Mi amor por ti Mi amor por ti Tú estás conmigo En mi tristeza Estás en mi alegría Estás en mi alegría Y en mi sufrir Porque en ti Porque en ti Se encierra Toda mi vida Si no estoy contigo Si no estoy contigo Mi bien No soy feliz Dices Pasión Delirio De estar contigo Y no soy Dicioso Si tu no es que es Junto a mí Estás en mi alegría Estorado Mi Estorado 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 Cuando Estorado Lelar Estorado En tus Siempre tú estás conmigo En mi tristeza Estás en mi alegría Y en mi sufrir Porque en ti se encierra Toda mi vida Y no soy dichoso ni bien Porque me quieres también Porque en ti se encierra Toda mi vida Y yo soy dichoso ni bien Porque me quieres también Bien Bueno, muchas gracias La amistad con Rodrigo es una amistad de hace ya Más o menos unos tres años En que he venido actuando con este joven valor Y les aseguro que Hacia fin de año va a salir una grabación Que estamos ya prácticamente listas Y siempre le estoy preparando sorpresas Y le juego malas pasadas Por ejemplo, hace mucho poco Hace poco rato atrás cuando vinimos a probar sonido Yo le dije, ¿te acuerdas de un tema? De Bobby Capó, un compositor de Puerto Rico A quien tuve la grado de acompañar también Entonces le dije yo ¿Te acuerdas de la letra? No, me acuerdo de la letra No importa Le dije, pero se la vamos a cantar a la gente igual Y le copié esa letra así Pero bueno, la vamos a intentar Sí, por favor Ahora si ustedes pueden cantar con nosotros Sería un placer Esta es tierra de buenos cantantes Y buenas cantantes Que se quede el infinito sin estrellas O que se le va a ensomar su inmensidad Pero el verde de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel se quede igual Si pudiera infinito su tristeza Si perdiera el ancho mar su inmensidad No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella del verde que sin tu amor Me importas tú Y tú, y tú, y tú, y solamente tú Y tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú, y tú Y tú, y tú, y tú, y tú, y nadie más que tú Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú Que se quede el infinito sin estrellas Su inmensidad Pero el verde de tus ojos Y el canela de tu piel se quede igual Si perdiera el ancho mar su inmensidad Si perdiera el ancho mar su inmensidad No sería tan inmensa mi tristeza No, 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 no Me importas tú, y tú, y tú, y tú, y tú Y tú, y tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Ojos negros, piel canela Me importas tú, y tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Algunos hemos tenido la suerte Bueno, con Valentín compartimos la experiencia De haber estado alguna vez en la ciudad de Londres Y con toda la mitología que uno tiene Respecto a esa ciudad La bruma, no sé Big Ben, etcétera, etcétera El clima, etcétera Y esta canción Refleja un poco esa idea, esa mitología Porque habla de una ciudad Que está llena de neblina Pero que cuando aparece esa persona especial Entonces el sol ilumina todo Y ya la neblina queda de lado Y el día cambia, ¿no? Como nos pasa, o nos ha pasado a todos Alguna vez Esta canción pertenece a George Gershwin Y el maestro acá No es que a él le guste George Gershwin Cuando usted va a la casa de él Hay como unas animitas así De George Gershwin acá, ¿cierto? Él es un adorador de Gershwin Mi músico preferido No, mentira Eres adorador No es que te guste mucho Bien, vamos entonces con A Fuckin' Day I was a stranger In the sea Out of town With the people I knew I had that feeling of self-pity What to do What to do What to do The outlook was decidedly blue And as I walked alone In the streets It turned out to be The luckiest day I know A foggy day In London In London town Had me low And had me down I viewed the morning With alarm The British Museum Had lost its charm And how long I wondered Could this thing last Cause the age of the miracles Hadn't passed For suddenly I saw you I saw you standing there And through a foggy London town The sun was shining Everywhere And through a foggy 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Bianchi, Pablo Neruda es un hombre genial, muy conocido pero gracias a este Bianchi se pudo saber de estos poemas enormes Manuel Rodríguez bueno, yo creo que a los 92 años no ha recibido el premio oficial pero ha recibido a mi juicio el premio más importante el premio del pueblo de Chile el pueblo de Chile respeta respeta a Vicente por eso es tan importante yo les invitaba que aplaudamos la actividad de un teatro como el que tienen ustedes en su ciudad hay ciudades, pueblos en nuestro país que no tienen pero ni siquiera la décima parte de la actividad que ustedes tienen no todo lo que está en el teatro nos gusta no tiene por qué gustar todo lo que está presentado en este escenario, pero ya tener un espectro al cual uno echar mano y decir voy, no voy, me gustó va generando en todos nosotros una sensibilidad un aprecio y un conocimiento de que hay mucho mucho que se hace en nuestro país en la parte artística desgraciadamente nuestros medios tienen mucho más interés por los realities y no tenemos detalles por lo que hacen la cantidad de música la cantidad de folclor que hay en nuestro país músicos conjuntos la cantidad de músicos serios por decirlo de alguna manera gente que hace música clásica las orquetas las big bands la gente que hace jazz los coros los solistas cantidad de gente que si no fuera por un teatro como este no tendríamos idea que existe ¿sí o no? así es ¿sí o no? hagamos Mesías Julián mirar antes de Mesías Julián yo creo como estamos hablando de compositores chilenos bueno yo digo que yo fui profesor de un muchacho llamado Marco Aurelio Solís que no tiene nada que ver con el Solís el mexicano que viene a llorar todos los meses sino que Marco Aurelio es un cantante y compositor que una de las baladas más hermosas compuestas en Chile pertenece a Marco Aurelio ¿tú vas a cantar primero? tú vas a cantar primero entonces esta balada se llama Amor por ti si ustedes me la pueden entonar junto con Rodrigo que lo he pidido por sorpresa busca la letra nunca nunca vida mía piensas eso que lo he pidido que lo he pidido cuando ha terminado se podrá acabar el mundo más que no este se dirá su rumbo ya atrasado quiero verte más la cara triste natural escuchando sería una condena cómo te atries a decir que aquí en mi corazón existe De un nuevo amor, si miras a mis ojos, en ellos tú verás amor por ti, amor por ti, amor por ti. Yo no quiero verte más la cara triste, te pertenece a mí. Sería una condena, ¿cómo te atreves a decir que aquí en mi corazón existe un nuevo amor? Si miras a mis ojos, en ellos tú verás amor por ti, amor por ti, amor por ti. Amor por ti, amor por ti, amor por ti. 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 Amor. Amor por ti. Amor por ti. Amor por ti. Amor. Amor. Amor por ti. Amor. Amor. Amor por ti. 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 No, no, no. Holding hands in the midnight Near the starry skies I always wondered if you could get it And if you get it, if you try I'm joking, I'm wondering Waving out the cottage door Where to house with someone Who could ask for anything more A loving one that loves you And I'm taking that throw Nice work if you can get it And if you get it Won't you tell me how Nice work if you can get it Won't you tell me How Now Ahora viene, hoy día se dice medley, como hay tantas cosas importadas Pero yo soy del tiempo bastante antiguo, esto para mí se llamaba pupurrí nomás Es una palabra muy castillana, muy castiza, pupurrí, claro Pero pupurrí también es un barbarismo Sí, pero es que medley me cuesta, a pesar que yo estudié inglés con Lucho O'Hara Ah, no debería costar nada Bueno, este medley o pupurrí o grupo de canciones que queremos hacer para ustedes Es un trío de canciones en inglés, en portugués, en castellano Y son tres canciones que hablan de recuerdos, de añoranzas De cuando la persona amada no está, de qué pasa con nuestro corazón y nuestra imaginación Y cómo añoramos y deseamos Y aquellas cosas que también nos recuerdan A esa persona especial O sea, es un grupo de tres canciones muy cortitas Pero son de tres compositores extraordinarios El ser que voy a amar de Jovín, Antonio Carlos Jovín, brasileño Esas pequeñas cosas de Joan Manuel Serrat Y What Can I Do de Ingrid Barolin, compositor norteamericano Que murió hace muchísimos años Y esta composición debe tener unos 90 años Vuelvo a repetir, no hay canciones viejas ni jóvenes Hay canciones bien escritas y mal escritas Estas son un grupo de canciones de ellas, muy bien escritas Ah, esta letra está en portugués Pero se entiende perfectamente Vivan esta letra Ya les reitero, si no la han vivido, vívanla Yo sé que voy a amar En cada despedida Yo voy a amar Desesperadamente Yo sé que voy a amar A cada ausencia tu Yo sé que voy a llorar En cada despedida voy a llorar Desesperadamente voy a llorar En cada ausencia tu me canso Yo sé que voy a llorar A eterna desventura de ver A espera de viver Al lado teu Por toda a minha vida Yo te voy a pedir por favor repita la tela Lo has hecho muy, muy, muy bien Superior a todos los ensayos y actuaciones que hemos tenido Realmente es un artista que se supera cada vez que actuamos juntos ¿Pero por quién ya le habíamos cantado? Es que lo hace muy bien Bueno, muchas gracias Muchas gracias, maestro Tú me pagás, pero yo tengo que decirte que lo cantáis bien Eso podemos conversarlo después, valer Vamos entonces Me gustó la letra? Sin llorar Yo sé que voy a llorar En cada despedida voy a llorar Desesperadamente voy a llorar Cuando la desalmida me canso Me canso Me canso Me canso En cada berço A pena ser Meu será Para ti Viver Yo sé que voy a te amar por toda mi vida Yo sé que voy a llorar En cada ausencia tu voy a llorar Mas cada volta tua de apagar O que está sem a tua me causou Yo sé que voy a llorar A eterna desventura de vivir A espera de vivir Al lado teu Por toda mi vida Unos se creen Que nos mató el tiempo y la ausencia Pero su tren vendió boleto de ida y vuelta Son aquellas pequeñas cosas Que nos dejó un tiempo de rosas En un rincón En un papel O en un cajón Como un ladrón Te acechan detrás De la puerta Te tienen tan A su merced Como hojas muertas Que el tiempo arrastra allá o aquí Que te sonríen Que te sonríen Tristes Y nos hacen que Lloremos cuando nadie Nos ve Ambré Ambré camin东 El actor americano, Ingrid Berlín, que alguna vez ya tocamos alguna canción, es cuando alguien es dejado de amar por otra persona y se pregunta, ¿qué voy a hacer? En inglés, en este caso, es una melodía preciosa. Si ustedes vieron la película El Gran Gatsby, ¿no la vieron? Bueno, la van a ver, porque están repitiendo películas viejas cada rato, pero véanla porque está lista Mía Faro. O lee la novela Fitzgerald. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer cuando tú eres lejos y yo soy blanco? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer cuando yo soy blanco? Wonderte Wonderte Guile a Guile a Guile a Guile a Quis Guile a Guile a Guile a Guile a Guile a Guile a Guileifie Guile a Guile ¡Suscríbete al canal! 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 Lo que viene ahora es una canción de un gran músico cubano que vino a Chile muchos años atrás si ustedes tienen aún sus parientes abuelos y bisabuelos en condiciones de responder a esa pregunta le dicen si se acuerdan de la orquesta Los Lecuona Cuban Boys con Armando Oreficio ¿Alguien que sepa que sus bisabuelos se acuerdan? Bueno, don Armando Oreficio compuso un tema Ustedes saben que la isla de Cuba es una isla que está con una raza muy diversa hay blancos, mulatos, mestizos, negros recontra negros, recontra blancos pero el negro popular de Cuba es un negro que en esta ocasión es don Julián don Julián salió a Europa a tocar bongo y según él volvió a Cuba a ser famoso y tienen que tratarlo como don bueno, la letra es lo más divertido del mundo la interpretación que hace Rodrigo es de un negro cubano que vuelve a La Habana convencido que es un gran éxito y que tienen que tratarlo de señor yo soy negro social soy intelectual y que un día bailo en French, French y que un día bailo en French, French can, can, can como acabó en Bruyay mi bongo ya por ver al sol ya me ha de llamar Messie yo me llamo Julián Martín Edilar y Ruiz y se me ha dormido que en Cuba yo fui todo fui el gran gentleman de Blondas allá en París y hasta el jalón y hasta el jalón y así es we 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 como acabó en Bruyay mi bongo mi bongo y ar por ver al sol me ha de llamar Messie yo soy Messie pero Messie pero Messie Julián yo soy Messie pero Messie Julián Martínez Vidar y Ruiz nos vamos a despedir de ustedes agradeciendo su presencia y dándole un gran aplauso nuevamente a nuestra estrella invitada al Maestro Alentito Pellio y no 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 esto es más bueno que ríe último ríe mejor sí ya vamos que la 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 A Christopher Columbus When they say the world was round They all laughed When Edison Recorded sound They all laughed at Wilbur And his brother When they say the man could fly They told my car Love wasn't phony It's the same old life They laughed at me Wanting you They said they're reaching for Or the moon But, oh, you came through Now it's time to change the tune They all said we couldn't be married They loved it as and how But, oh, oh, oh Who's got the last laugh He, he, he Let's have the past laugh Ha, ha, ha Who's got the last laugh now Do you think so? Jim, Phil, has the last laugh Who wants to marry Hell, crow Or are you To be person See there Yes, I ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! They all say we never got together, now let us know and how, but oh, 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 who's got the last night? He, 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 let's have the last night. Ha, 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 who's got the last night? ¡No! Hoy por hoy hay un video que está en YouTube. Seguramente ustedes lo han visto con una canción que popularizara a Sinatra entre toda esa playa de estrellas de ese momento y que también pertenece a un musical. ¡Asiento nomás! ¡Asientito! ¿Te va, Lord? ¡No te va ya! ¡No me llegué a esperar! Y hoy por hoy es una canción que tiene dos generaciones juntas, porque uno es el gran Tony Bennett, grandísimo cantante, y la otra es Lady Gaga, cantando esta canción que ustedes seguramente van a reconocer y que no pertenece a Lady Gaga, ciertamente. The Lady's a Tramp, exactly. The Lady's a Tramp, exactly. She gets too hungry for dinner at eight. She loves to sit up and come rick. She never bothers with the people she hates. That's why the Lady's a Tramp, that's why the Lady's a Tramp, that's why the Lady's a Tramp. Free, fresh, went in the hair, life when I can, she's broke, it's oak, it's California, it's cold and it's dim, that's why the Lady's a Tramp. She's an Tramp. She's an Tramp. Here's the Lady's a Tramp. I agree. She has got some water. Let them do it. He Lucy,q. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!